Música Hola bienvenidos a Casonando con Yadira Maravillas y hoy vamos a hacer una pasta de calabacita bien fácil con pocos ingredientes y que queda muy buena los ingredientes que yo tengo aquí son una cuchara y media de caldo de pollo en polvo tengo dos dientes de ajo un chile habanero pero el chile habanero es para que quede un poquito picosita pero si tú quieres lo puedes omitir o cambiar del chile el que tú quieras tengo por aquí un pedazo de cebolla pues más o menos ponle que es como un poquito más de un cuarto tengo dos calabacitas grandes tengo una barra de mantequilla que de aquí nada más vamos a ocupar la mitad nada más que la puse entera para que miren la mitad de una barra de mantequilla por lo general las barras de mantequilla casi todas tienen el mismo peso entonces la mitad de una barra de mantequilla y nuestro ingrediente estrella va a ser albahaca tengo dos ramitas de albahaca que las vamos a picar así tipo cilantro y esto es lo que le va a dar un sabor muy bueno a nuestra pasta de calabaza y tengo este aparatito que yo lo compré en no es anuncio es en Walmart por si ustedes quieren ir a comprarlo y es bien práctico con esto es por lo que vamos a hacer nuestra pasta y bien facilito que se hace bien a gusto bien sencillo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a meter esto aquí para que tengamos de donde agarrarlos y fíjense déjenme mover esto para acá y lo único que vamos a hacer es esto lo voy a cambiar de lado porque está más ancha esta esto sí es para que te apoyes pero ¿sabes qué? se lo voy a quitar porque me hallo mejor sin eso y lo único que hace uno es así mira dar vuelta 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 y esto te facilita la existencia porque pues para que uno de humano haga una calabacita así tipo pasta pues a lo mejor sí se puede pero la mera verdad yo no me tanteo hacerla para que voy a echar mentiras miren entonces para que vean que estas cosas sí son muy prácticas hagan de cuenta que estamos sacándole punta a un lápiz tipo así parecido entonces así nos vamos a ir con otras calabacitas pues yo nada más tengo dos pero ustedes pueden hacer las que ustedes gusten yo nada más este voy a hacer dos y así nos vamos a ir hasta que acabemos de de rebarar nuestras calabazas bueno pues miren como pueden ver ya tengo picada mi cebolla las calabacitas ya acabé de hacer las espagueti y esto verde que ven aquí arriba es el albahaca yo nomás lo agarré y lo piqué así no tan menudito una cosa normal para que sepas lo que estás agarrando y por aquí tengo ya mis dos ajos picaditos mi chile habanero y mi pedazo de cebolla ya puse a calentar la cazuela lo que vamos a hacer primero es que vamos a echar la mantequilla y vamos a echar todo esto junto unos tres minutitos que no se nos vaya a quemar el ajo y el chile y lo vamos a echar y luego ya después de ese tiempo que ya esté sofrito un poco que todo se haga revuelto vamos a echar nuestras calabacitas con nuestra albahaca y la cuchara y media de caldo de pollo lo vamos a batir un poquito no mucho para que no se nos desbarate esto en cuestión de cinco minutitos y vamos a apagar y eso es todo y la pasta queda buenísima fácil económica y rápida entonces vámonos a la estufa bueno pues ahora sí ya con nuestra cazuela caliente vamos a echar nuestra mantequilla para que se derrita ojo no tenemos que dejar que la mantequilla se queme nada más que se se derrita porque si se quema cambian las cosas de sabor entonces no queremos eso nada más que se derrita y es todo si oyen unos gritos o unos gritos de mis niños ya ven que ahorita pues no están yendo a la escuela no se puede entonces pues son los gritos de mis niños ya cuando nuestra mantequilla se haya derretido vamos a echar nuestra verdura que ya tenemos picadita esto es fácil rápido y económico y está muy buena la receta muy sabrosa y miren ya está derretida como pueden ver entonces ahora sí vamos a echar la verdura entonces aquí recuerden unos tres minutitos unos tres minutitos o nomás poniéndonos listos que no se nos queme el chile y el ajo y es todo depende también como sea la la llama de cada estufa entonces nos tenemos que poner listos en eso y aprovecho para mandarle un saludo a mi papá y a mi mamá ya saben como son los papás pues ellos están al pendiente de mirar los videos que subo pues ellos están en México y pues les mando un saludo hasta allá va a ser exacto se están en San Juan de los Lagos Jalisco y les mando un saludo a mi papá y a mi mamá mi papá se llama Gregorio Maravillas y mi mamá se llama Graciela Vázquez y pues hasta allá va mi saludo y pues miren esto ya se empezó a guisar a freír a sofreír como 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 ustedes digan así un minutito más y esto va a estar para echar las calabacitas y también se me pasa comentarles si ustedes gustan ya que estén las calabacitas pueden echarle queso parmesano arriba y también sabe bueno y si no tienes parmesano mozarella del queso fresco queso panela del que tú quieras del queso que tú gustes le pueden echar lo puedes echar y y queda buenísimo y aquí aprovechando pues para decirles que que se suscriban al canal los que no están suscritos a los que ya están pues gracias y a los que no los invito a que se suscriban los invito a que hagan una de las recetas que les tengo en el canal que les parezca que está bien si les gusta suscríbanse y corran la voz y pues denle like al video compártanlo con sus amigos en sus redes sociales eso me ayuda mucho y pues miren aquí está ya así en este momento le vamos a echar ya las calabacitas las calabacitas y el albaco ay el otro día en el video que subí de chamurros de puerco en vez de decir epazote me equivoqué y dije ay perejil y no pues nada que ver no es perejil nada mil disculpas cuando me equivoquen algo ahí déjenmelo en los comentarios y dame qué pasó te equivocaste o qué porque no me la van a creer pero de todos modos aunque ya tenga un tiempito grabando si se pone uno nervioso o será que yo estoy menta o yo no sé qué me pasa pero si me pongo nerviosa ahora sí vamos a echar una cuchara y media de caldo de pollo en polvo cuando me refiero a caldo de pollo en polvo yo me imagino que casi la mayoría de personas conocemos el caldo de pollo en polvo eso le da muy buen sabor a la comida pero también acuérdense que siempre les digo que es a su gusto porque yo soy salada entonces siempre digo que dejo al gusto de cada quien la sal entonces a lo mejor para ustedes una cuchara y media es demasiada pero ustedes lo van probando y también pueden omitir el caldo de pollo en polvo si quieren pueden poner sal normal pero yo pues a mí sí me gusta mucho la comida con el caldo de pollo en polvo o con caldo de rosa en polvo entonces pues miren no vamos a dejar esto mucho rato en la estufa porque pues de principio las calabacitas son tiernitas se cocen rápido y pues así echas espagueti más miren les voy a enseñar lo voy tirando ya nomás agarras tu plato te sirves lo acompañas con un pedazo de pollo de la carne que tú gustes y si no tienes ganas de comer carne pues nomás haces tu pasta de calabacita vamos a probar también de sal está muy bueno quedas un poquito picocito por el chile habanero entonces esto ya casi está no se acaso unos dos minutitos más y lo apagamos y nos servimos para probar entonces vamos a tapar un poquito si acaso dos minutos recuerden lo apagamos y probamos lo apagamos y lo apagamos